Hola Trons y Cola, esta vez les estoy transmitiendo en vivo desde Hollywood Studios y estoy en el Wondering Oakens Trading Post, que es la tienda exclusiva de Frozen que tienen aquí y les voy a mostrar algunos de los productos que están vendiendo. La gente está como loca, ok, comprando y comprando cosas de Frozen y yo igual voy a adquirir dos o tres cosillas por allá, vamos a verlas. IOLAPS, muy bonitos, hay ropilla, este me gustó, está muy bonito el photo frame de Frozen. ¡Oh, paletitas de Blue Raspberry! ¡Galletas de Arroz! ¡Ay, claro, las muñecas! ¡Ah, pero esperen, las muñecas también están de la colada! ¡Más roquita! ¡Una espada! ¡Qué bonita! ¡Los postres, los postres! ¡Wow! ¡Ay, aquí están las muñecas! ¡Shhh! ¡No van a romper sus ojos! ¡Ahhh! ¡Están muy bonitas! ¡Vamos a pasar al área de los juguetes, ok! ¡Bye! ¡Ay! Estas muñecas están padrísimas, son dobles. De un lado está Ana y se convierte enseguida en Elsa. ¡Ay, qué bonita! ¡Ana! ¡Elsa! ¡Ana! ¡Elsa! ¡Ay, qué padre! ¡Más ropa! ¡Más ropa! ¡Ah! ¡Los iPhone Ks! ¡Qué bonitos! ¡Hola! 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 ¡Y los sets de Frozen! Hostirs originales de Frozen, dibujos sketches de la slowedz. Un lajo, 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 lajo. Una brufa de un lajo. Y ya, aquí acaba todo. Y con obviamente la película y el inicio. Bien, pues espero que les haya gustado esto. Yo tengo que comprar un regalo obligado para mi bebé. Así es que me voy a surtir de todo lo del próximo. Muchas gracias, a reír que no causen puestos, sean felices que nada les cuesta. Besitos al abuelo y nos vemos pronto. Bye.